Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Xavilan chicos, vamos a continuar con Mass Effect Andromeda en un episodio nuevo Ya aquí casi enfrentando a Larcon Y aquí puedo cambiar el lado del disparo ¿Usa la religia? Me gusta o no me gusta Pero parece que nos están guiando No, no, no Mi sueño que Andromeda tendría tantas hermanas Si lo sabía, habría trabajado aún más difícil No podemos dejar que el Arkad tomara esto Bueno, espero que el final sea bueno, en serio Porque han construido un mundo enorme Un mundo abierto, pero gigantesco O sea, realmente gigantesco Un poco más listo ¡Hell ya! ¡Qué relajón! Estoy corriendo a los barrios que puedo Me dicen que ya poco tiempo Voy a... Ahí está el Arkad Ah, no, son... 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 Son tan parecidos que ya uno no sabe, la verdad Entonces, este tipo se cree la gran cagada del mate y va a Leongo, en serio No sé cómo funciona La mente está acostumbrada a pensar como los creadores de los creadores En este caso, doloroso Pero estoy contento de dejar que ella bearse ese riesgo Lo que me da Meridian Lo que me da Meridian Lo que me da Meridian Lo que voy a transmitir lo que pretendas ser Estás fuera de tiempo Estás fuera de tiempo Te encontré todos los pasos Te has falado, Arkad Tú eres el pretender Te aprendes por accidente Yo soy el inheritor genético de mil especies Este Goku Este Goku Jajaja No más de Meridian ¡Hil a todos! Ejem Este huevón ya me tiene aburrido ya Y ahora Se conectó a una mierda Pues ahora hay que concentrarse en no morir Ese es el Ese es el ¿Qué es la concentración de ahora? El escudo El escudo El escudo El escudo El escudo ¡Qué mierda! ¿Dónde están? Fíjense el escudo El tipo está al otro lado O sea... We got company Puta mierda weeeen I am the future Ah, el era Pensé que no era el hercón El hercón deo o lo que sea Pensé que era un mago normal ¿Puedo sobrevivir con este tanto poder? Solo me cuido a uno de ellos El es Oh no, el es Son diferentes Ese es el hercón deo Bueno, murió bastante rápido Oh, no sé si murió la verdad Pero fíjense que ahora Le hago más daño a estos tipos No sé, no sé por qué Yo puedo ver la red Estos son arquitectos de vida No te demandaste nada Hice el clúster vivible por miles No No Tienes personas legendas A sus muertes Ya Una serpiente relica Bueno, ya hemos peleado esto Tienes personas Voy a caer el divano Oh, mierda Mierda, mierda Mierda, mierda Mierda, mierda Yo voy a correr O sea, a mí me importa Una puta mierda Mierda, mierda ¿A dónde, mierda? Me marca aquí Pero no veo nada Ahora no sé si tengo que matarlos O no No sé, la verdad No sé No entiendo No entiendo Qué hay que hacer Mierda, mierda Mierda, mierda Esto es un arquitecto ¿Cuál nos queda? No entiendo O qué nos queda Supuestamente Hay algo Me dice O sea, me sigue Me sigue Oh, mierda Me sigue marcando un sitio Y Esto no puede ser una pelea eterna En serio Me dice que aquí está Y yo no lo veo Me están atacando Tal vez arriba No lo sé No entiendo mucho Qué es lo que pasa Aquí Me parece No sé Ah, tengo que matarlo Me dice Mátalos Para que Sera Se concentra O Sara Se concentra Y ahora Ok Entonces Dice que Entre más remnant Mate Ah, tengo que mantenerme aquí Mierda Aquí hay algo Oh, mierda Tengo que matar Eso La exaltación es demasiado buena para ti, me resuelvo la oferta. Continua empujando para el relato de poder. Pero hay que matar toda esta puta mierda. No hay ninguna rueda que te esconden. No separe. ¡Suscríbete al frente! Otra distancia, no veo una interfaz Espere, intentaré levantar la plataforma ¿Estás seguro? No, pero tenemos que ganar esto Cada outpost, cada colonista, cada mundo, ¡Usef! Me están haciendo cagar, güey Más encima, me ataca ese tipo gigantesco Mierda Bombas Tengo que mantenerme vivo, vivo Vivo, vivo ¡Vivo! Bombas Bombitas ¡No! Tu gente te pregunterá y no habrá misericordia. Voy a terminar esto en fuego y en sangre. Lo tengo. Yo... Zara, ¿estás bien? Tienes que acelerar, Pathfinder. Todos estamos estrenando. Yo estoy tratando de sobrevivir. Tratando, loco. Tratar es... tratar. No tengo ni escudo, no tengo nada, no tengo absolutamente nada. No tengo nada. Hace tiempo, o sea, no. Primera vez que enfrento tanta mierda. Esto sí es difícil, la verdad. El observador es un hijo de perra porque... Lo que hace es prácticamente darte... Sin periodo, o sea... Toda vida perdida está en ti. En serio, o sea, es como... No sé, güey. El tipo no para, no para, no para, no para hasta que te mata. Lo que hace es mejor es saltar o moverte porque... De lo contrario te van a matar. Decis, estoy de especial. Quéや, sí, es especial. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Entonces... Ok... Tenemos algo de ayuda O sea, pareciera, ¿no? No sé si... Yo sé que a mis compañeros sí los tengo acá, pero no sé si hay alguien más, la verdad Y aquí es aguantar Y son demasiados, o sea, ni siquiera es que sea uno No puedo abrir, o sea Como chucha, llego allá, güey, me explique... Que me, por favor Esto no es el fin Tengo el network No sé... No sé, casi me caigo como diez veces, pero... No sé si... ... ¡Suscríbete al canal! 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 y aprieten las campanas arriba los veo